Este miércoles 17 de abril el Instituto de Alcoholismo y Fármaco Dependencia llevará a cabo un foro en el Cantón de Pérez Ceredón. Las promotoras del CAI y AFA estarán en el Parque de San Isidro del General a las 9 de la mañana entregando información. De ahí saldrán en una caminata hasta la Casa de la Juventud, donde se llevará a cabo un foro público denominado Adolescencia y Juventud en Vulnerabilidad Frente al Consumo de Alcohol, que será de 10 de la mañana a 12 de mediodía. En esta actividad se contará con la participación de tres profesionales, quienes expondrán desde sus experiencias laborales y sus aportes vivenciales a partir de los conocimientos de la psicología clínica y aplicada. Estará el psicólogo Elian Cabrera, quien hablará de las etapas de desarrollo y los factores de riesgo individual, familiar y social que involucran a las personas jóvenes hacia el consumo de alcohol. También estará la joven Dayan Zúñiga, quien aportará desde la perspectiva de habilidades psicosociales las acciones que les son favorables a la población etaria que pertenece, ligada a LIAFA en la región Brunca, desde hace muchos años, por su trabajo universitario con el Centro de Promoción de las Habilidades para la Vida y por su liderazgo en grupos juveniles del sector religioso. Y por último estará Javier Vindas, quien es jerarca de la elección general de LIAFA, quien presentará el tema Adolescencia y Consumo de Alcohol, enfatizando el comportamiento de personas menores de edad escolarizados en el contexto de los adultos, padres de familia de personas mayores de 12 años hasta los 18 años, donde se reconoce el consumo problemático de alcohol. Luego de las exposiciones se dará el espacio donde todos los asistentes podrán participar. Adolescencia y Consumo de Alcohol